¿Quieres contactar con Xbox o Microsoft pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí tendrás la respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito, en mi caso es Chrome, y lo podéis hacer tanto en móvil o en PC. Así que damos a Chrome y tendremos que ir a Google, a la pestaña de Google, y tendremos que escribir soporte de Xbox. Xbox, como sabemos, es una empresa de Microsoft, por eso también así nos podremos poner en contacto también con Microsoft. Tenemos que ir al primer enlace que nos muestra Google, que pone Xbox Support, y tendremos que asegurarnos también de que es la web oficial de Xbox, que es xbox.com. Vamos al primer enlace y tenemos que esperar. Aquí nos mostrarán una pestaña y aquí podremos buscar los artículos que queráis. Por ejemplo, pues, cómo recuperar mi cuenta o algo así. Y aquí os darán información e instrucciones de cómo hacerlo. Aquí podéis seleccionar también secciones, pues, para tener más instrucciones y cosas para que podáis solucionar vuestros problemas. Pero más abajo, si os queréis contactar con la gente de Xbox, aquí abajo, en la parte inferior de la página, hay una pestaña donde ponte en contacto con nosotros. Pues, tendremos que darle clic a este botón, si queremos contactar directamente con la gente de Xbox. Aquí, como vemos, hay un soporte de teléfono de lunes a viernes de 9 am a 8.30 pm y de sábado a domingo de 10 am a 5.30 pm. Y también en chat en web, pues, más de lo mismo, más o menos. Y tendremos que darle a ponte en contacto con nosotros, al botón verde. Aquí tendremos que seleccionar las opciones. ¿Con qué tienes problemas? Pues, tendremos que elegir, pues, por ejemplo, suscripciones y facturas, o cuenta y perfil, lo que tengamos. ¿Cuál es tu problema? Más a fondo, pues, olvide mi contraseña de usuario o correo, por ejemplo. Por ejemplo, escribir el problema, pues, recuperar, recuperar cuenta. Vosotros tendréis que ponerlo más a fondo, un poquito. Y tendremos que darle a siguiente botón, otra vez verde. Aquí nos saldrá esta página, donde tendremos que darle a ver opciones de contacto. Y tendremos que omitir. Aquí podremos ver las distintas formas para poder contactar con la gente de Xbox. Y, pues, tendremos que, por ejemplo, yo os recomiendo el chat o la telefónica. Vamos a chatear en línea con la gente de Xbox. Y, pues, aquí tendréis que escribir vuestro mensaje iniciando sesión en la página de Xbox o de Microsoft. Así que, si esta información te ha servido, no olvides de suscribirte. Y, si tenéis alguna duda, comentádmelo en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.